Y el ganador de 200 TRX solamente por dar 4 clics. Vamos a averiguarlo. Hola, mi nombre es Jota y en este canal estamos viendo diferentes tipos de monetización. Bien, ya hace varios meses atrás publicamos entonces este video, hablando acerca de los minadores de TRX completamente gratuitos. En este canal tenemos un link dedicado en el cual vamos a poder encontrar todos estos minadores que estamos probando para poder intentar sacarle unas cuantas monedas y reinvertirlo en algo más real. Pero déjame mostrarte de qué estamos hablando. Verán, de lo que estamos hablando muchachos es de esta página que es mi hiperlink. Aquí van a poder encontrar toda la información oficial lo que respecta hacia mi persona. Y aquí van a encontrar de lo que estamos hablando, de las granjas de minería y de todas las páginas que prometen darnos criptomonedas por estar minando. Ojo, estas páginas no requieren ninguna acción de tu computadora y no requiere que inviertas necesariamente para comenzar a trabajar por ti. Estas páginas prometen darte monedas de una manera gratuita que la puedes impulsar si le inviertes dinero. Entonces el plan era muy simple, meternos en todas estas páginas mineras y cuando tengamos la cantidad mínima para retirar, sacar el dinero y reinvertirlo en una pool o en un stake de una moneda que sí le tengamos verdaderamente fake. Estas páginas las vas a poder encontrar en todos los videos justo en la parte de la descripción. Ahí vas a encontrar toda esta información. Y la página que nos está dando mejores resultados es esta que tenemos justo aquí, que es la página número 2 y que durante todos estos meses me ha estado generando dividendos de una manera completamente pasiva, sin tocar mi computadora para nada. Yo apago mi computadora y esto sigue minando en la nube. Y como dice el dicho, el interés compuesto es poder. Ya tengo muchos meses utilizando esta página. Durante todos esos meses he hecho pequeños retiros. Y sí, la página me ha pagado cada semana, aunque técnicamente puedo cobrar todos los días. Ya tengo un mining power de 30 mil en esta página. Y en este momento tengo alrededor de 300 TRX adicionales. Pero eso no es todo, muchachos. Si nos venimos a la sección de minería, van a poder detallar todos los mineros que tengo. Como les dije, el interés compuesto es poder. Básicamente lo que hice fue minar y la ganancia de un minero la reinvertí en un segundo minero. Dos mineros me dieron el tercero y así sucesivamente. Como pueden ver en este momento, tengo varios mineros que ahora, después de muchos meses de trabajo, ya prácticamente todos los días puedo comprar un minero de 10 días de duración. Pero como pueden ver acá también, comencé a invertir mineros de 500 monedas que tienen una duración de 30 días de generar. Como pueden ver, tengo muchísimos. Básicamente lo que voy es intercalando. Compro varios mineros de 10 días y luego compro un minero de 30 días. Y así voy sucesivamente todos los días. Me alcanza para comprar un minero y retirar dinero. Un minero y retirar dinero. Y así voy sucesivamente todos los días. Religiosamente sin fallar. Y claro, mientras esta página siga funcionando, yo voy a seguir generando. Pero recordándoles siempre esto, muchachos. De esta página no tenemos una seguridad que seguirá trabajando por los siglos de los siglos. Entonces todos los días hay que intentar sacar ganancia de estas páginas e invertirlo en una pool de liquidez o en un staking de una moneda mucho más seria. Llámese Bitcoin, llámese Ethereum. La moneda seria que tú creas en ese proyecto. Como también ya lo hemos hablado en otros videos, como por ejemplo estos que tenemos acá. Acerca de otros proyectos que nos puedan parecer interesantes a largo plazo. Y también recordarte de que en estos tiempos bajistas tenemos que buscar las monedas fuertes. Para hacer un cambio, TRX es una moneda que se utiliza mucho para lo que es el envío de USDT gracias a sus bajas costes de transacción. Entonces, lo que nos interesa de este video. ¿Quién se ganó los 200 TRX para que se compre su primer minero o se lo gaste como quiera? Entonces, vamos a averiguarlo. Y aquí tenemos entonces, señores, la competencia. Muy simple. Solamente tenían que dar 4 clics. Los cuales eran muy básicos. Simplemente seguir el canal. Darle follow a mi cuenta de Twitch. Al Twitter y al Instagram. Nada del otro mundo. Súper fácil. Y los requisitos que teníamos justo aquí. Que tienen que estar registrados en la página de minería. Algo que te tomaba 2 minutos. Igual solamente necesitabas un correo, una contraseña y una wallet de TRX para que te puedan enviar el dinero. Nada complicado para las personas que ya estamos utilizando CRI. Entonces, tenemos 142 personas que se anotaron para esto. Vamos a elegir quién es el ganador. Nos vamos a la sección de ganadores. Y aquí dice que va a haber un único ganador. Pero esto lo vamos a cambiar. Voy a poner que van a haber 3 ganadores. Pero va a ser con condición. Como les dije, señores. Ahora va a haber 3 ganadores. El tercer lugar se va a llevar 50 TRX. El segundo lugar se va a llevar 100 TRX. Y el primero se va a llevar los 200. Cantidad mínima para que compre su primer minero en la plataforma de minería en la nube. Pero, como estamos en un sistema automático, puedo ver que hay 41 personas que no realizaron todas las actividades. Como no realizaron todas las actividades, voy a borrar entonces todo lo que no realizaron las actividades correctas. Vamos a darle que sí. Entonces, con esto listo, vamos a buscar los 3 ganadores, muchachos. Aquí vamos. 3, 2, 1. ¡Muéstrame! Y aquí tenemos entonces a los 3 ganadores. En tercer lugar, tenemos a Carter Woods. En segundo lugar, tenemos a Scott Atkins. Y en primer lugar, tenemos a Raymond Brandt. ¡Felicidades a estos primeros 3 ganadores! Voy a darle aquí donde dice exportar ganadores. Por seguridad, están blureados sus correos electrónicos. Me voy a comunicar directamente con ellos. Y aquí entonces viene la primera advertencia. ¡Ganadores! Van a tener que cumplir entonces los siguientes pasos. Necesito que me manden el screenshot de que están registrados en la plataforma de minería. Y que siguen las redes sociales que se pidieron en la competencia. Si no mandan esos requisitos en los próximos 5 días, les daré su premio a otras personas. Así que ya lo saben, tienen 5 días. ¡Que empiece el juego! Entonces, ya lo saben y estén atentos, muchachos. Si estas personas en 5 días no me mandan el requisito que les estoy pidiendo, repartiré su premio entre ustedes. Así que se los haré saber por Twitter. Así que estén atentos en 5 días para saber si ellos no cumplieron con el requisito que les pedí. Pero como pueden ver acá, la página me está arrojando buenos dividendos. Y esto lo voy a repartir entonces con ustedes. Como pueden ver, ya llevo 300 monedas más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar estas 300 monedas. Y las voy a guardar para el próximo concurso. Que será aproximadamente en 30 días. O todo depende. Si este video me pueden ayudar con, qué sé yo, 50 likes. Voy a hacer este sorteo el 24. Todo dependerá de ustedes, muchachos. Mientras me ayuden con esta dinámica, yo utilizaré mi poder de minería para repartírselo a ustedes. Es una forma en la que me pueden ayudar a impulsar un poco este canal. Así que ya lo saben, muchachos. Pueden empezar su granja de minería completamente gratis sin invertir nada. Los videos los tienen justo aquí para que puedan ir y darle un clic. Recordarse, anotarse para el próximo concurso que haremos en los próximos días. Que lo estaré comentando por Twitter. Por mi parte, eso ha sido todo por este video, muchachos. Y yo los estaré viendo en la luna, señores. Chao, chao.